¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Está bien? Ah, ¿está la primera vez? Ok, eso es bueno. ¡Ah, ok! A la otra vez... ¡Oh, pa! ¡Ay, doce, doce, doce! ¡Ah, doce, 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 doce... ¡Start, a ver, a ver, a ver. ¡Start, a ver! ¡Vaya! ¡Sto—a la otra vez! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Pap? ¿Ok? No, yo voy a hacer más cosas, ¿ok? En el freestyle En el freestyle hay un poco más, ¿no? Porque podemos freestyle Y luego vamos a entrar con el drop Y la la 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 Y la ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!